¿Usted conoce el juego del calamar? Sí, de hecho, de hecho, ayer terminé de verla. Yo igual. Pero no es para niños. Pero me taparon a veces el ojo, pero sí la vi. Ah, ya. Bueno, es muy buena, pero no es para niños. Ojo. Sí, sí. Tía. Espéreme, espéreme, espéreme un poquito, espéreme un poquito, déjeme un segundito. Espéreme, déjeme compartir. Ah, Damián, la Matilda me preguntó si yo conocía el juego del calamar. Es una serie de Netflix. Muy buena, pero para adultos. Espéreme, se ha gritar, notaciones. Benja, dígame. Profe, yo vi películas del calamar, el primer capítulo de Nomás. Ya, no tienen que verla. No, es que no está recomendada para niños, obviamente. Así que... Sí, no se preocupen. Ya. Chiquillos, vamos a comenzar con nuestra clase. En algunos momentos voy a ir apagando la cámara, porque como estoy en mi casa, estoy con un poquito de internet, la señal está un poquito baja, pero vamos a hacer todo lo posible. ¿Ya? La clase de hoy día tiene que ver con ciencia. Vamos a partir con ciencias, ¿cierto? Espéreme, ahí está. Vamos a partir con ciencias, chiquillos, y vamos a retomar lo que estuvimos revisando con los compañeros el otro día en la clase virtual. Bueno, ya, les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben lo que es una minuta o conocen lo que es una minuta alimenticia? ¿Quién conoce lo que es una minuta alimenticia? A ver, ¿no? ¿No se les pasa ahí por la cabeza? Anto, ¿ya? Lo que uno come en el día. ¡Excelente! Muy bien. Tiene que ver con eso, con lo que uno consume, ¿cierto? Durante el día, perfecto. Y que de cierta forma tiene un orden, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros tomamos desayuno, almorzamos, ¿cierto? Después tomamos once o algunas veces cenamos, ¿sí? Entonces, tiene que ver directamente con el orden de las comidas, ¿ya? Vamos con Lucas, dígame. ¿Lucas? ¿Lucas? Hola, Mateo. Perdón, es que me mutié solo sin querer y la verdad ya se me olvidó lo que iba a contar. ¡Puta! Vamos a tener que darle pasas para la memoria a Lucas. Ya, sigamos. Sigamos. Ya, espérenme, espérenme, déjenme sacar esto de acá. Ya. Entonces, por lo tanto, hoy día, chiquillos, lo que vamos a hablar tiene que ver con... Obviamente, las minutas alimenticias. Y vamos a ver que hay minutas que son saludables y hay otras que no son tan saludables. ¿Ya? Voy a pagar una... Entonces, espérenme, déjenme que silenciar algunos micrófonos. Ahí sí, ya. Entonces, el objetivo de hoy día es identificar los alimentos que deben ser consumidos dependiendo del aporte energético. Ya, nosotros en la clase anterior, si no me equivoco, estuvimos viendo, cierto, algo que se llamaba la pirámide alimenticia. ¿Sí? La pirámide alimenticia, chiquillos, recuerden que tiene que ver con aquellos alimentos... Bueno, con todos los alimentos que consumimos, cierto, y que están ordenados, cierto, según la cantidad que debemos consumir. Ya, por ejemplo, en la base tenemos aquellos alimentos que debemos consumir en mayor cantidad. Y en la cúspide, es decir, en la punta de la pirámide, tenemos aquellos alimentos que no debemos consumir en tanta cantidad, porque sabemos que son alimentos que tienen mucha energía calórica. Ya, mucha azúcar o mucha sal. Sí, y obviamente eso no es recomendable para el cuerpo, porque recuerden que estuvimos viendo que si nosotros consumíamos cualquiera de estas dos cosas que yo les mencioné, o ya sea el azúcar en exceso o la sal en exceso, nos puede producir algún tipo, cierto, de enfermedad. Ya sea la obesidad, la diabetes, cierto, la hipertensión, ¿sí? Y otro tipo de enfermedades también. Recuerden que no solamente ese tipo de enfermedades, sino que también puede ser algo relacionado con el corazón. Se me pueden tapar las arterias del corazón, y ahí obviamente estamos en problemas, ¿sí? Porque recuerden que el corazón está conectado con distintas, como se dice, conductos, ¿sí? Piensen ustedes que son como unas mangueritas, ¿ya? Que se le llaman, en este caso, los vasos sanguíneos, ¿sí? Esas mangueritas están conectadas con todo nuestro cuerpo. Y piensen que si una de esas mangueritas está tapada, ¿qué pasa? Obviamente lo que ocurre es que, cierto, no va a poder circular la sangre en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto es súper importante que no se tapen. Y una de las causas por las que se tapa es por la grasa, ¿sí? Esa es una de las principales cosas, ¿cierto? Que tapa nuestras venitas. Por lo tanto es importante que nosotros no consumamos alimentos con exceso de sal o azúcar porque puede producir esta grasa que nos va a tapar, ¿ya? Entonces, acá les puse yo lo que tiene que ver con la minuta, ¿cierto? Y más o menos igual tiene que ver con lo que ustedes me habían mencionado, ¿ya? Que la minuta es, cierto, un orden, se toma nota en relación a lo que yo voy a consumir durante el día, ¿sí? Y obviamente este consumo que yo voy a realizar, ¿cierto? El consumo que yo voy a realizar tiene que ser en distintos horarios, ¿sí? Yo no consumo, por ejemplo, no almuerzo tres veces al día. Bueno, aunque hay personas que sí, pero por lo general no. Ya uno no lo hace más de una vez al día. Uno no desayuna más de una vez al día. Uno no cena más de una vez al día, ¿cierto? Entonces, es importante que entendamos que la minuta parte de decirnos aquellos alimentos importantes para consumir también nos ordena, ¿ya? Voy contigo, Matilda. Cuénteme. Tía, ¿sabe que los estadounidenses en vez de tomar once, así en la noche comen comida? Sí, la cena, exactamente. Y hay varios países más, por ejemplo, en Argentina también se cena. Ellos no conocen lo que es la once. De hecho, bueno, les digo porque yo he ido varias veces allá y tengo algunos familiares allá y cuando hemos ido, ¿cierto? Uno acostumbra más o menos, ¿cierto? A tomar once como a las seis, siete de la tarde, ¿cierto? Ellos entre las cinco y las siete lo que hacen es como, ¿cómo se dice? Tomar como una merienda, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los argentinos, ellos lo que hacen es tomar mate todo ese rato. Y una que otra galletita, un pastelito de esos chiquititos. Bueno, eso está mal. Ellos le llaman las facturas, ¿ya? Que son pastelitos chiquititos, medias lunas, cosas así que lo acompañan entre medio para esperar, ¿cierto? La cena que es más o menos a las nueve de la noche, ¿ya? Entonces, claro, va a depender del país la forma en que ellos se alimentan, el orden, ¿sí? Como les digo, hay países, y como dice la Matilda, muy bien, hay países, ¿cierto? Que tienen distinto orden alimenticio que el de nosotros, ¿ya? Porque nosotros, por lo general, tenemos desayuno, almuerzo y once, ¿sí? Lucas, dígame. Por la salud de todos, igual les quiero comentar algo que me pasó, que no es mi culpa, la verdad, pero tampoco es culpa de nadie, que es que igual tiene un poquito que no tiene que ver con la clase y un poquito que sí, por si acaso. Ah, ya, ya, eso me importa. Ya, asociémoslo a lo que sí tiene que ver con la clase, a ver. Es que en casi todos los meses no como dulces muy a diario. Muy bien. Pero la verdad, en este mes acumularon demasiados cumpleaños, así que por eso tengo que comer un exceso de dulces en este último mes. Ah, ya, ya, perfecto. Pero, Lucas, en todo caso, ¿cómo que no tiene que ver con la clase? Sí, tiene que ver con la clase porque estamos hablando de los alimentos. Así que la mitad no tiene que ver y la mitad sí tiene que ver. Claro, yo te asignaría más que sí, que no. Pero bueno, digámoslo, hablando del caso de usted, claro, se ha acumulado bastantes cumpleaños. Mira, no es bueno ni malo. Está dentro del parámetro, el rango. ¿Por qué me refiero a eso? Porque se supone que yo les dije que uno igual puede consumir los alimentos que están en la cúspide, que son dulces, salados, pero no siempre. Y si tú me dices que nunca, o casi nunca en tu vida, ¿cierto? Comes dulces, está siendo una excepción ahora. Ya, entonces, eso no te trae muchos problemas como para causarte una enfermedad gigante. Claro, ya deberías pensar en disminuir, ¿cierto? El consumo. Ya, si, por ejemplo, todos los días te estabas comiendo, no sé, voy a inventar, tres koyak, ¿cierto? Ahora vas a tener que pensar, pucha, ya, me voy a comer uno diario nomás. Sí, porque recuerden que igual, en todo caso, ese alimento tiene azúcar, igual te ayuda, ¿cierto? Para el tema de la energía. Porque recuerden que los alimentos, la principal importancia de los alimentos es que nos entregan energía. Y esa energía nos sirve a nosotros, ¿para qué? Para poder movernos, ¿sí? Y realizar todas las actividades. Porque, por ejemplo, cuando uno no come, ¿cierto? Uno se siente como cansado, sin energía, ¿ya? Por lo tanto, es súper, súper importante alimentarse y alimentarse bien, ¿ya? Y aquí, la minuta, ¿cierto? Nos ayuda a encontrar un cierto orden, ¿ya? Agustín, dígame. Agustín. Agustín Aroca, creo que ahí le di el, para que active el micrófono. Agustín, dígame. Es que mi papá tiene como un local. ¿Ya? Ahí viene la mayoría, la mayoría de sus cosas son dulces. ¿Ya? Los dulces son muy bienvenidos. No controló, yo empezaba a comer ramitas. Parece que era como unos pinis. ¿Ya? Y chicles dulces y todo eso. Ah, ya. A Santiago, se sintió mal y empezaban a poner el cuero en el brazo. Ah, mira, qué importante lo que tú dijiste, porque no lo habíamos hablado. Súper, que tiene que ver con cuando, con que cuando uno come exceso de dulce o de cosas así como las ramitas, papas fritas, ¿cierto? También te puede hacer mal para el estómago. ¿Ya? Te puede producir dolor de guata, vómitos, diarrea, ¿cierto? Te produce malestar e igual. Porque imagínense que es como una bomba que uno se, digamos, se echa en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, claro, lo más probable que haya sido porque quizá esta persona, o el que sea cierto, no está acostumbrado, su cuerpo no está acostumbrado a la ingesta, ¿cierto? Como media excesiva de estos alimentos. ¿Sí? Entonces, por eso puede ser que el cuerpo después llega un momento en que lo rechaza. Sí, de hecho, a mí igual me ha ocurrido que, por ejemplo, a veces, no sé, como papa frita un día, y al otro día de nuevo como, y después de nuevo como otro día. Y ya al tercer, cuarto día me empiezo a dar cuenta que ya me empieza a doler la guata cada vez que como. Entonces, esa es como una señal que tiene el cuerpo para decirte, para, ya no puedes seguir comiendo esto porque tu cuerpo lo está rechazando y no está haciendo mal. ¿Ya? Mati, dígame. Tía, ¿sabes que al comer tantos dulces te tenía energía, pero después de gastar toda esa energía se tiraba y te cansas y más? Exactamente, y es como lo que vimos en un video, no me acuerdo si fue dos clases atrás o una, dos creo, que era que había un compañero, ese niño, ¿cierto? Que comía puro dulce y que después estaba más cansado. O sea, le daba energía al azúcar, pero es un azúcar que no es muy positiva porque la gran mayoría de los alimentos que nosotros consumimos tienen azúcar, pero hay azúcares de tipo naturales, azúcar química, por ejemplo, las frutas tienen mucho azúcar, pero es un azúcar natural, ¿sí? Que no trae consecuencias negativas en gran medida para nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos con el Gustavo y después el Amparo. Profesora, como si por ejemplo es como si tú comieras 20 hamburguesas en una semana. Después yo podía empezar a transpirar sin que estuviera ahí cansado y después cuando vas a salir te cansar literalmente en dos segundos. Exactamente, exactamente. La comida chatarra o alta en azúcar y en sal produce este efecto, chiquillos, produce el efecto de que uno se cansa más, ¿cierto? Es como una falsa energía que nos entrega, ojo ahí, es como una falsa energía que nos entrega porque uno, claro, siente que tiene energía, que te puede mover, pero al final te va a dar cuenta que va a llegar un momento en que toda esa energía se va a gastar y tú vas a estar extremadamente cansado, ¿sí? ¿No le ha pasado alguna vez? Yo creo que a todos no ha pasado, o si no le ha pasado, le va a pasar que de repente uno come, es como un poquito glotoncito, come como en exceso una comida porque es tan rica, nos gusta tanto, ¿cierto? La come en exceso y después que termina de comer, queda pero así extremadamente hinchado y queda así como muy saciado, como que solo quiere acostarse, no quiere moverse, porque el moverse y hacer cualquier cosa, ¿cierto? Le produce este dolor de guata, esta incomodidad, ¿ya? Vamos con la ámparo. ¿Ámparo? Ahí sí. Ya, también pasa que uno dice que tiene sed y toma bebidas o gaseosas y en verdad la bebida no quita la sed, la que quita más la sed es el agua. Exactamente, porque de hecho cuando uno tiene sed es una deshidratación del cuerpo y para volver a hidratar el cuerpo cuando uno está deshidratada es que cada célula necesita agua, eso es lo que quiere decir cuando uno tiene sed, que el cuerpo está deshidratado, ¿ya? Y lo mejor que uno puede tomar es agua, porque cuando tomamos gaseosa, jugo, lo que sea, ¿cierto? Estamos entregando azúcar al cuerpo, ¿sí? Nos estamos hidratando de cierta forma, puede que se nos quite la sed en algún momento, pero de manera interna vamos a ver que esa sed va a seguir, porque en realidad no estoy cumpliendo la función que era la importante, ¿sí? No estoy hidratándome de manera correcta, ¿ya? Entonces vamos con la Matilda, dígame. Matilda. Tía, ¿sabes que una vez vi un video que apareció un tipo que era así como súper musculoso, pero para enseñarle a sus seguidores que no deben así como comer hamburguesa y todo eso, él engordó para que ellos sepan que no hay que comer comida chatarra. Y quedó gordo, así era súper fuerte, y después comió comida chatarra para mostrarle a sus seguidores que eso no se hace. Buena, oye, ese que buen método, pero igual él se puso en riesgo, y después volvió a bajar de peso, supongo, ¿no? Sí. Ah, ya, perfecto. Y mostraba, ¿cierto?, cómo era él en el momento que tenía este sobrepeso y que comía hamburguesas, ¿cierto? Mostraba lo cansado, todas las cosas que no podía realizar. Súper, súper, súper. Entonces, claro, se dan cuenta, chiquillos, que en realidad alimentarse mal en exceso, en exceso, ¿cierto?, produce muchos daños para nuestro cuerpo, ¿ya? Lucas. ¿Puede pasar que a una persona le den mala comida y después no quiere comer buena comida, como le pasó a un personaje de una serie. ¿Ya qué le pasó? Es que en una parte de los recuerdos mostraba que decía el protagonista, bien a comer, y había un ramen, y entonces su sensei le dijo, Naruto, si sigues siendo ninja y comes ramen tan diario, jamás vas a avanzar, come buenos alimentos, alimentos verdes. Y dijo, el verde es mi color menos favorito. Ay, mira, oye, qué buen ejemplo, me gustó, qué buen ejemplo, súper. Y exactamente, o sea, uno pasa que cuando come mucha comida chatarra, puede que se llegue a acostumbrar en algún momento, ¿sí? Y eso obviamente no es positivo para nuestro cuerpo. Pero esa costumbre no es para siempre, ¿sí? Porque uno se acostumbra, ¿cierto?, a comer comida chatarra, pero llega un momento que el cuerpo puede empezar a rechazarlo, que es lo que ocurre la gran mayoría de las veces. Yo no sé si ustedes han visto, chiquillos, un programa que se llama Aquí los mortales, que dan en la tele, que antes lo da a los días sábados, de personas que son extremadamente obesas, ¿sí? Que son extremadamente obesas. A ver, Mateo. Yo con mi mamá de mosquilos mortales. Y se dan cuenta, los que lo han visto, ¿cierto?, todos los, digamos, todos los problemas que les causan a estas personas, la obesidad. Y ahora vamos a ver, chiquillos, si alcanzamos a terminar todo esto antes de la hora, les voy a mostrar alguna parte de a lo que puede llegar el exceso de comida chatarra, ya que va a ser una parte de un episodio de este mismo programa, ¿ya? Les voy dando al tiro la palabra para poder avanzar, así que denme un segundito, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de minuta saludable, ¿sí? Desayuno, puede ser una leche con cereales, al almuerzo un plato de poroto, ¿cierto?, porque los porotos son carbohidratos y nos ayudan, ¿cierto?, a tener energía. En la once puede ser un té con algunas galletas, ¿cierto?, galletas de soda, no, galletas dulces, galletas neutras. Y en la cena, que más o menos sería como a las nueve, podría ser ensalada cruda, es decir, no a estas cocidas, ¿sí?, lechuga, apio, etc., con una pechuga de pollo. Y ahí tenemos un ejemplo de una minuta saludable. Y una minuta que no sería muy saludable, por ejemplo, si en la mañana yo me levanto y desayuno un vaso de bebida con un trozo de pizza. Si al almuerzo me como unas papas fritas con pollo asado. Si a la once me como un trozo de torta con una bebida. Y si a la cena me como un completo con bebida con jugo. Claro, uno de repente puede decir, uy, igual es rico lo que podría comer en el día, ¿cierto? Igual se ven ricos algunos menús, pero tenemos que tener en cuenta que aunque se vea rico, no es bueno para nuestro cuerpo. Es una bomba, chiquillos. Este sería una bomba calórica a nuestro cuerpo. Claramente no sería positivo. ¿Ya? Acá, les voy a pedir la palabra. ¿Cómo sería una minuta saludable? En el desayuno, ¿qué tendría que comer para que sea saludable? Matilda y después la almendra. Para el desayuno podrías comer y tomar una leche, una leche sin nada, sin frutillas, sin chocolate. Exactamente. Aunque si es con chocolate o con frutillas, igual no es malo, ¿ya? Porque como estás partiendo, ya. ¿Y un pan o galletas sordas con mantequilla? Ya, mira, el pan lo podríamos cambiar por la galleta de soda, ¿ya? Las galletas de soda tienen menos calorías que el pan. Y puede ser que la mantequilla la cambiemos por mermelada, que es un poco más sana, ¿ya? Porque recuerden que la mantequilla tiene hartas calorías igual, tiene mucha sal. ¿Sí? Entonces para que sea más sana lo vamos a cambiar por mermelada, ¿ya? Súper, Mati. Súper. Muchas gracias. La almendra, ¿dónde está? Aquí está. Almendra y después la maru. Almendra. En la comida, en el desayuno. ¿Ya o en el desayuno? Ya, el pan con... ¿Puede ser con queso blanco? Con jamón. Ya, con jamón de este de pavo, que es más natural, ¿cierto? ¿Y con un tecito puede ser? Y con un vaso de leche. Ya. Excelente. Muy bien. Ahora vamos al almuerzo. Almuerzo. Amaru. Puede ser una de, para la ensalada, puede ser brócoli. Excelente. Y a la sed puede ser un jugo de naranja natural. ¡Muy bien! Muy bien. Jugo de naranja natural. Muy bien. Ya. Y brócoli. ¿Y con qué lo podríamos acompañar? ¿Con qué tipo de carne? Puede ser con pollo o con una hamburguesa. ¿Qué dices tú? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Pollo o hamburguesa? Pollo. Ya. Excelente. Muy bien, Amaru. Recuerden, chiquillos, y qué bueno que me acordé, qué bueno que me acordé. Recuerden que tenemos clasificación de las carnes, ¿sí? Tenemos las carnes blancas y las carnes rojas. Las carnes blancas, por lo general, son más saludables que las carnes rojas porque tienen menos grasa. Y dentro de las carnes blancas vamos a encontrar el pollo, el pavo, ¿cierto? También podemos encontrar el atún, ¿ya? Y las carnes rojas son los demás, ¿ya? Vamos con la Florencia. Para la once, Florencia. Florencia. Medio pan con pasta y... ¿Ya? ¿Súper? ¿Y qué podría ser? Vaso de leche. Ya. Perfecto, mi niña. Súper. Medio pan con palta y un vaso de leche. Esperemos que esa mezcla no le haga mal a la guatita de nadie. ¿Ya? Vamos con... Espéreme, Agustín Aroca. Si lo vi que tiene la manito arriba. Tranquilo, tranquilo. Vamos con... Seguimos con la once. A ver, ¿quién me da otro ejemplo de la once? Ya, la Agustín. Agustín. ¿Cuánto está... ¿Cuánto está con queso? No recuerdo cómo se llama ese queso, pero viene con un quesito. Ya, como con quesillo. Ya, súper, súper, súper. De hecho, chiquillos, en los tipos de quesos, el queso que siempre se recomienda como para las dietas o porque es más bajo en sodio y es más saludable es el queso blanco. Ya, el quesillo, ese que es como suavecito cuando uno lo come. Ya. A ver, vamos con la cena. Caro, Carolina Toledo. Con la cena. ¿Cómo sería una cena saludable, Caro? Ahí sí, mi niña. Ahí la escuchamos. ¿Cómo sería una cena saludable? Ensalada de pepino. Perfecto. Y pues algún jugo natural o algo así. Ya. ¿Y qué carne acompañarías con atún, pollo? ¿Qué carne? ¿Con qué lo podría acompañar? Perfecto. Muy bien, mi niña. Súper, súper, súper. Muy bien. Ya. Y vamos con... ¿Quién más nos ha salido? Damián. Damián nos ha salido hasta el momento porque le hemos dado la palabra a todos para seguir con lo que viene. Ya. Está el Damián por ahí porque veo el espacio vacío en este momento. ¿Está el Damián? Damián. Ya parece que no está. Al agua. Ya. Espérenme, déjenme ver el chat. Benja. ¿Dónde está? Benja. Después, Luca. Una cena saludable sería atún con lechuga y un huevito duro. Eso. Súper. No lo había mencionado hasta el momento. El huevo duro, chiquillos, tiene bastantes nutrientes y es muy bueno para nosotros. Súper. Súper, súper. Ya, Lucas, que también me había levantado harto la mano, dígame. Bueno, esto más que una rutina de comida, entra en una especie de dieta, pero igual entraría en todas las casillas igual. Ya, perfecto. Que sería un montón de trozos de kiwi con un vaso de agua. Bien. Bien. Que podríamos ponerlo como en la once, ¿cierto? O en el desayuno. De hecho, otra cosa que, ¿por qué elegí al kiwi? Es porque es tan saludable que en un momento en las noticias decían que intentaron hacer una compota de kiwi. Ah, mira. Claro, de hecho, el kiwi y en general las frutas, chiquillos, las frutas son bastante saludables porque tienen harta cantidad de vitamina C. Y la vitamina C, obviamente, nos ayuda para todos los procesos de nuestro cuerpo. Súper buena. Ya, así que muy buen su ejemplo, Lucas. Ya. Damián, ahora sí está el Damián. Ay, pucha, no se le escucha. Siempre nos pasa lo mismo con el Damián. Damián, escríbalo en el chat, a ver. En la noche no se come fruta, dice, ¿quién dice? A ver, espérame, no, cancelé. La Florencia. A ver, Florencia, ya. Me gustó lo que dijo. A ver, me parece interesante. Cuéntenos, ¿por qué cree usted que en la noche no hay que comer fruta? ¿Por qué sube el azúcar y hace mal? Ya, en la noche. Pero noche, ¿a qué te refieres noche? ¿Desde qué hora, más o menos? Para los diabéticos. Perfecto, perfecto. Pero noche te refieres así como después de las ocho de la tarde, a las diez de la noche. Porque de la, como cena. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Como cena no se podría entonces, según tú. Y está correcto, de hecho, Flo, para las personas diabéticas no pueden comer alimentos con mucha azúcar en la noche. ¿Ya? Pero claro, nosotros, yo les menciono que esta la podemos comer en la once, que en la once es como, estamos viendo que sería como a las seis de la tarde. Ahí yo creo que sí se puede, porque una persona va a seguir manteniéndose activa hasta antes de acostarse. Pero una persona no puede, ¿cierto? Comer azúcares y luego ir a acostarse, porque obviamente no las procesó y no las eliminó de su cuerpo. Por lo tanto, eso no es muy bueno. ¿Ya? Sigamos, espérenme. Espérenme. Ya. Entonces, como yo les decía, es importante tener en cuenta, ¿cierto? Que hay que consumir poca cantidad de estas carnes que son altas en grasa. ¿Sí? Hay que consumir más pescado, pavo, pollo, ¿cierto? Que son carnes bajas en grasa, carnes blancas. ¿Sí? Hay que comer hartas verduras también. Legumbres, como los garbanzos, las lentejas, ¿cierto? Muy importante para el cuidado, ¿cierto? De nuestra salud. ¿Ya? Y una de las principales consecuencias, chiquillos, de una mala alimentación, tenemos dos extremos. La obesidad y la desnutrición. Porque vamos a ver también hoy día, chiquillos, que el alimentarse mal o no alimentarse, también puede estar dentro de este tema. Porque nosotros hasta el día de hoy hemos estado conversando, ¿cierto? Casi solamente de aquellas personas que se alimentan en exceso, digamos, y se alimentan mal. Y que por eso, ¿cierto? Produce la obesidad. Pero también una forma de mala alimentación es no alimentarse. ¿Ya? La gente que no tiene que comer, que come una vez al día o a veces come una vez a la semana, ¿cierto? Ese también es una mala alimentación y por lo tanto puede producir lo que es la desnutrición. ¿Ya? Vamos a ver ahora. La desnutrición, fíjense acá, que se produce, fíjense, cuando la cantidad de alimentos que uno ingiere o come, ¿cierto? No es suficiente para poder satisfacer todas las necesidades de nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo tengo un déficit calórico y eso obviamente causa esta delgadez extrema llamada desnutrición. ¿Ya? Fíjense acá que la desnutrición no solamente es mala por un tema físico, sino que puede causar otras dificultades, ya sea la ceguera, retraso en el crecimiento. Porque recuerden que todos los alimentos lo que hacen nosotros es ayudarnos a crecer de forma más saludable y mucho mejor, ¿cierto? Y también es importante entender, chiquillos, que esta desnutrición nos puede llevar a la muerte. ¿Ya? Entonces, no solamente vamos a hablar de una mala alimentación cuando comemos muchas comidas chatarras, sino que también vamos a hablar cuando no comemos, que también es importante. Y acá tenemos la obesidad. Y la obesidad tiene que ver, chiquillos, con un exceso o una forma excesiva de grasa. Ya, un exceso de grasa o una acumulación excesiva de ella en todo nuestro cuerpo, que por lo general se va a posicionar en la parte del estómago, en los brazos, piernas, etc. Y ya hemos hablado bastante de todas las cosas malas que nos puede producir la obesidad. ¿Ya? Les voy a dejar esta actividad, chiquillos, porque ya estamos en la hora, ¿sí? La actividad dice así, a partir del siguiente gráfico responde a las preguntas. Y este es un gráfico, ¿cierto? De la obesidad durante los años 2008 y 2010 en alumnos del primero básico. ¿Sí? El porcentaje de obesidad, por ejemplo, en el 2008, en primero básico hubo un porcentaje de un 20%, en el 2009 de un 23 aproximadamente. Y fíjense que año a año fue creciendo. ¿Ya? Las preguntas son las siguientes, son tres. La primera es, ¿en qué año los niveles de obesidad fueron mayores y en cuál fueron menores? Y fíjense que aquí estamos haciendo como algo integrado. Estamos viendo lo que, lo que estamos aplicando, ¿cierto? Lo que aprendimos en matemática con la observación de los gráficos. ¿Ya? Súper importante. Y obviamente captando datos, y esto es en ciencia. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en Chile con los niveles de obesidad en escolares del primer año básico entre los años 2008 y 2010? ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos? Si ustedes se dan cuenta, hay un aumento, ¿cierto? Ah, ¿qué dice? Hay un aumento en el tema de la obesidad. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué consejo le daría a un niño o niña de su edad que consume diariamente alimentos poco saludables? El consejo que uno les puede dar es lo que hemos hablado alrededor de todas las clases. De todas estas clases de alimentación. ¿Cierto? Que estos alimentos no son buenos por tal y tal motivo. Principalmente porque nos producen enfermedades y también porque nos frena el crecimiento, entre otros. ¿Ya, chiquillos? Hay un montón de manitos.